Yeah, yeah, drop the mic, bailala Aquí esta noche se baila, a esa jevita yo le digo baila Mami te quiero subir esa falda, ponte de espaldas pa' yo darte baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Mami ya me baila, llegaron los perros roguayla, me tiene loco con esas nalgas Muévete de espaldas que ya tengo preparada alarma, actívate que suena la alarma Muévete que contigo quiero hacer blequete, canta como Calle 13 atrevete a Métele, un, dos, tres, pégate a la pared, un, dos, tres, pégate a la aparea Activo esta noche se baila, a esa jevita yo le digo baila Mami te quiero subir esa falda, ponte de espaldas pa' yo darte baila Mami ya me ha, baila, baila, baila Mami ya me ha, baila, 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 baila mami te quiero subir esa falda ponte de espaldas pa yo darte baila Baina, baila, 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 baila Mamخت me bailando, baila Mami, llame baila, 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 baila baila, 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 baila Ese es el dropper Vocen las quecleas Pa la discoteca Esto es perversión Activo esta noche se baila A esa jevita yo le digo baila Mami te quiero subir esa falda Ponte de espaldas pa' yo darte baila